En relación a la adolescencia, si consideramos entre los 12 y 17 años o para otros entre los 11 y 17 años, se van a producir una cantidad de eventos importantes a nivel cerebral, como ya les dije, uno es la primer poda en la cual se van a eliminar todas aquellas conexiones que se hayan generado durante la primera y la segunda infancia que no sean útiles para el crecimiento. Y después, alrededor de los 17 años, va a aparecer la segunda. En este marco se van a modificar los sistemas dopaminergico, endocannabinoide, gabaérgico, etcétera, o sea, cómo van a quedar armados, o sea, después de la adolescencia van a ser diferentes que durante la adolescencia. Esto hace que la adolescencia sea un periodo de gran labilidad, con múltiples periodos de ventana, donde aquellas situaciones, o sea, que alteren el neurodesarrollo, van a dejar bases vulnerables para aquello que el individuo tenga que enfrentar posteriormente en la vida y van a dar lugar probablemente a problemas en el marco de la salud mental de ese individuo. En general, los receptores CBR1 tienden a incrementar en las áreas de córticos prefrontales, digamos, del hipocampo y del estriado, o sea, van a incrementar, se van a aumentar durante la adolescencia, en una primera fase. Después, estos van a disminuir. En estas primeras fases de la adolescencia también puede la exposición a cannabinoides exógenos, o sea, van a alterar, como habíamos dicho, el sistema endocannabinoide endógeno. Los niveles de 2-AG van a declinar durante la adolescencia, que es el otro neurotransmisor endógeno del sistema endocannabinoide, para después, preferentemente en el núcleo acúmes y la corteza prefrontal, para después recuperarse en la adolescencia tardía. Todos estos eventos, o sea, en relación al sistema endocannabinoide que van a ocurrir en la adolescencia, pueden ser, obviamente, alterados por el consumo de marihuana. Ahora, dijimos, o sea, que el consumo de marihuana es la droga más presente en la adolescencia, en el mundo, entre los 11 y los 25 años. En general, en los 25 años hay una declinación del consumo, ya sea por abandono del mismo, o por cambio a otro tipo de drogas, o por entrar en lo que llamamos un policonsumo. Todo lo anterior, o sea, puede producir alteraciones en el cerebro adulto, especialmente en la working memory y en la medida de entrada sensorial, produciendo fenómenos que alteran las conductas sociales y la actividad locomotora. Esto sería, digamos, lo que llamamos la hipótesis endocannabinoide de la esquizofrenia.